hola hola familia buenos días qué tal estáis espero que estéis súper bien feliz sábado hoy es sábado feliz fin de semana espero que aprovechéis y descanséis mucho y nada hoy traen novedades de bazar en aldi como cada sábado así que nada vamos adentro a ver qué es lo que han traído no olvidéis de suscribirse al canal de activar la campanita si queréis que youtube os notifique cada vez que yo cuelgo un vídeo y nada dejarme un like un comentario si os apetece para apoyar pues mi trabajo y el canal vamos para adentro a ver qué es lo que hay por aquí a 2.99 tenemos estas tallas turbantes para secar el pelo son de microfilura son 85 poliester 15 poliamida y bueno están en color azul como veis por aquí y en color blanco las medidas son de 67 x 27 a 5.99 también tenemos packs de calcetines que vienen siete pares están así en colores claritos como veis por aquí en colores así más oscuritos o en blanco y negro lo que lo que vosotros queráis os dejo por pantalla las tallas luego a 9 99 tenemos sujetadores deportivos tenemos este modelo de aquí que se abrocha o no aquí mediante esta cremallera que tenemos en la parte delantera y tenemos este otro de aquí y las tallas bueno hay 95 veces 100 c 90 c 90 de 95 c entiendo que van desde la 90 hasta la 100 en todas las copas a 15 95 tenemos estas zapatillas para hacer marcha nórdica para que suben de buena de buena calidad tienen la suela bastante durita están en este color así gris con el morado y ahí en este otro color negro con toques así en amarillito tienes tienen estos toques amarillos tienen los son detalles reflectantes estamos así lleva hasta también lleva aquí esto de aquí detalles reflectantes también y las tallas van desde la 37 hasta la 44 el forro interior es de textil y el material es exteriores sintético reciclado luego para que a 2 99 tenemos estos calcetines también para para caminar vienen dos pares a 2 con 99 y tienen 41 por ciento algodón 34 poliéster 23 poliámida y 2 por ciento de licra y están en este color y en este de aquí y en este por aquí a 9 99 tenemos estas bandas para hacer fitas viene todo todo el pack completo como podéis ver por aquí viene bueno son para fortalecer los diferentes grupos de músculos vienen con dificultades de entrenamiento individualizada dependiendo del color pues tiene una resistencia u otra tienen cinco bandas en total incluye los mangos de espuma que los vemos aquí y la longitud máxima de 185 y también viene un librito con ejemplos de ejercicios luego 599 también obtenemos estas cintas para hacer fitness para entrenar en casa esto tiene una longitud máxima de 60 centímetros por lazo y bueno tendría que ser esta de aquí luego ahí está también de aquí que estás de resistencia media esta pista trae ejemplos de ejercicios en el interior luego también hay esta de aquí que también trae ejercicios estoy bien en cinco cintas de fitness con diferentes resistencias luego a 14 99 tenemos estas otras zapatillas como vemos por aquí hay este modelo de aquí aquí y luego hay este otro de aquí tiene la suela bastante flexible como podéis ver y son de estado de este tipo de tela que es bastante transpirable luego 9 99 hay gafas deportivas fotocromáticas y también tenemos a 14 con 99 los palos de senderismo como vemos por aquí las dimensiones no se lo pone por aquí si nos dice aquí que la longitud es desde 100 a 135 centímetros ajustable y bueno hay varios modelos como podéis ver diferentes luego a 21 99 tenemos este pedalador estático plegable que sirve tanto para manos como para los pies es una mini bicicleta con consola cinco pantallas de funciones tiempo de entrenamiento número de revoluciones revoluciones por minuto calorías quemadas y exploración y tiene un botón de tensión ajustable el peso es de 2,4 kilos las dimensiones de 48 por 35 y medio por 27 luego con aquí a 4 99 tenemos varios accesorios de fitness por ejemplo tenemos este ejercitador de antebrazos que vienen un juego de antebrazos que vienen un juego de dos unidades y se ya estaba afuera tenemos cuerda de saltar tenemos las pesas para las muñecas y los tobillos que éstas vienen dos de un kilo y medio cada una de ellas luego por aquí a 9 99 tenemos más más accesorios para ejercicio por ejemplo este rodillo abdominal este sistema de entrenamiento de suspensión por aquí tenemos la barra de dominadas la tabla de flexiones por aquí a 24 99 tenemos este estimulador de músculos para el tratamiento del dolor estimulación de músculos y masajear tiene 39 programas tens para el tratamiento de dolores 19 programas ms para la estimulación de músculos y 10 programas de masaje de relajación incluye cuatro cuatro electrodos adhesivos de 40 por 40 incluye dos electrodos adhesivos de 80 por 40 y clips de sujeción ahora que a 14 99 tenemos esta esterilla para fitness es una colchoneta de ejercicios y bueno es ideal para llevar a casa para llevar al gimnasio las dimensiones son de 190 por 60 por 1,5 y bueno viene también con la cinta para poder transportar están en color gris en color turquesa y en un gris más oscurito y a 19 99 tenemos la esterilla de acupresión esto es para dar efecto de relajación y masajes para tu piel aumenta la sensación de bienestar ayuda a liberar el estrés después de un viaje de estrés bueno las dimensiones de este son de aquí 74 x 42 x 2 centímetros la grande y la de la almohadilla de 37 x 15 x 10 y están en color este moradito y en gris y llevan también el saco para poder transportar como veis por aquí a 29 99 tenemos estas mancuernas que vienen dos unidades por 5 kilos cada una de ellas tendría así y luego también a 29 99 tenemos este conjunto de pesas de 10 kilos bueno tendrían todas estas piezas os dejo por aquí un poquito más de información a 7 99 tenemos estas pelotas de pilates para tonificar los músculos realizar estiramientos mejorar la posición vienen tres pelotas de diferentes medidas aquí por las medidas la rosa 25 centímetros la gris 22 y la turquesa 18 centímetros luego también tenemos aquí las ruedas de yoga a 11 con 99 por aquí las dimensiones son de 30 centímetros por 12 y la carga máxima 970 kilos y están en turquesa en gris y en rosita también hay a 5 99 estos cinturones para hacer yoga que también están en rosa en gris y en azul y aquí a 5 99 también hay estos bloques de yoga de 15 x 7,5 x 23 y están también en los mismos colores por aquí a 11 99 tenemos estas mallas deportivas que está por ejemplo este modelo no es de los que vienen súper apretados como podéis ver luego hay este otro modelo que sí que viene más así como legging y este otro de aquí también y luego también hay las tallas más grandes que vienen en este modelo y en negro totalmente esta negra ahí tiene un bolsillo aquí en el lateral para poder poner el móvil y éstas llegan hasta la 3 x l y éstas hasta la l y luego las camisetas igual a 6 99 que las tenemos en estos dos colores que son pues imagino que para combinar estas leggings de aquí éstas también llegan a la 3 x l si no me equivoco desde la l hasta la 3 x l luego aquí a 9 99 hay más mallas estas que son para hombre creo que si éstas son para hombre y las hay estas de aquí en pirata para mujer también hay estas de aquí en negra a 9 99 también y a 5 99 tenemos camisetas técnicas para hacer deporte de la manga corta cuyo redondito tanto de hombre como de mujer en estos colores que veis por aquí y a 2 99 tenemos estos dos pares de calcetines también para hacer deporte que están en varios colores están en este color de aquí en este en este de aquí y en este de aquí pues nada familia eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo no había mucha mucha cosita hoy así que para compensar os voy a colgar esta tarde un vídeo extra de al campo de todo a un euro como hacen de vez en cuando besito